Adelante, Evelyn. Tengo preguntas. Sí, maestro, gracias. Adelante. Tenemos una pregunta de Maribel González. Si por descuido no se solicitó la emisión del CFDI y fue facturado al público en general, ¿se puede solicitar la emisión del CFDI? ¿Hay algún artículo que permita la emisión de este? ¿O definitivamente no puedo emitir el comprobante? Bueno, desafortunadamente le meterías en problemas al emisor del comprobante, pero me permito comentarte. Creo que en ley tenemos elementos para poder exigirle al emisor del comprobante, el comprobante inclusive días posteriores o meses terminando el ejercicio. Te voy a mostrar para las personas morales el artículo 27 que habla de los requisitos de las deducciones. Las deducciones deberán reunir los siguientes requisitos. Estoy hablando de persona moral. Ahorita te voy a mostrar el correspondiente a personas físicas. Fracción decimoctava. Fracción decimoctava del artículo 27. Ve lo que dice el segundo enunciado de esta fracción. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera, este se obtenga más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Pues bien, muchas gracias, Pame. Pues bien, sostengo desde hace un tiempo que el receptor podría exigir, fundamentándose en esta fracción decimoctava, la solicitud de ese comprobante fiscal. Claro que meterías en cierto conflicto al emisor, pero tampoco veo disposición expresa en la que el emisor del comprobante no tenga la capacidad de emitir ese comprobante fiscal. En cuanto a las reglas de resolución miscelánea para llevar a cabo la emisión del comprobante por operaciones con el público en general, sí me establece un plazo, pero tampoco prohíbe que se lleve a cabo la emisión de este comprobante una vez que se ha emitido el comprobante por operaciones con el público en general. y esto lo puedes ver en la regla 27121 de resolución miscelánea. Aquí está, me dice que este comprobante por operaciones realizadas con el público en general me establece los medios para llevar a cabo la emisión del comprobante aquí está y me dice que este comprobante se debe de emitir a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Entonces terminando el periodo por el que hayas elegido la expedición de ese comprobante se tienen 24 horas. Pero bueno, desafortunadamente la regla de manera muy limitada pues no contempla la expedición de que el comprobante que el cliente te solicite fundamentándome en la fracción decimoctava hora. Para personas físicas te doy el fundamento hay un artículo básicamente con el mismo plazo el artículo 103 digo los fundamentos aquí está de la fracción octava fíjate para personas físicas de el artículo 105 tiene un enunciado es prácticamente el mismo dice tratándose únicamente de los comprobantes que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente debe presentar su declaración y la fecha de expedición de dicho comprobante deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción entonces bien es cierto nos da el plazo para conseguir este comprobante hasta el último día en que se presente la declaración y me habla de que el comprobante se expira con fecha de referencia al ejercicio en que voy a aplicar la declaración entonces podría llegar a la conclusión de que si es posible al emisor solicitarle el comprobante inclusive terminado el ejercicio para llevar a cabo las deducciones en el año en que corresponda pero bueno en la práctica sé que el emisor se va a restringir te va a poner un letrero si requiere comprobante en este momento proporcione los datos para emitir el comprobante fiscal no le veo fundamento pero ahí lo tenemos siguiente por favor Evelyn gracias profesor esta pregunta es de Zuleika Lisbeth entonces con esa jurisprudencia se puede meter a aclaración de la factura con PUE que no fue efectivamente cobrada y así no terminar pagando nuevamente el impuesto bueno te voy a decir la triste realidad de nuestro sistema tributario desafortunadamente esas jurisprudencias no es obligatorio acatarlas por parte de las autoridades administrativas es decir si tú le presentas un caso de aclaración y ocupa la jurisprudencia como parte de tus argumentos bueno te podría voltear a escuchar pero no está obligado a acatarla esto por supuesto los abogados me harán favor de especificarlo de manera más particular pero ya aún a un medio de defensa tribunal si es obligatorio acatar la jurisprudencia es decir si te fincaran un crédito por la no aplicación de esa de esa deducción este es el monto del impuesto que tendrías que pagar en ese caso cuando ingresas medios de defensa ya no a nivel administrativo sino a nivel judicial esgrimes ese argumento apunta a la jurisprudencia y entonces tienes derecho a que te lo a que te lo acepte pero a nivel tribunal desafortunadamente a nivel administrativo no están obligadas las autoridades a acatar lo que dice la jurisprudencia entonces hasta entonces desafortunadamente pues vamos a tener que me decía un abogado y le doy cierto grado de razón pues hay que ser más prácticos que técnicos entonces habrá que tratar en la medida de lo posible solicitar el comprobante de la manera más expedita posible siguiente por favor gracias profesor esta pregunta es de Candelaria Néstor ¿cómo serían los comprobantes simplificados? factura individual y global para negocios como las tiendas de abarrotes ¿tengo que expresar por separado el IEPS e IVA? sí de hecho la regla si quieres la transmito con todo gusto para que tomes nota del fundamento la regla de resolución miscelánea que acabo de mostrar en ese comprobante aquí está mira aquí está precisamente en los FDIs globales se deberá separar el monto del IEPS a cargo del contribuyente y me haces favor de hacer captura de pantalla y te doy la regla de resolución miscelánea en la regla 27121 tenemos en el párrafo la obligación de desglosar de manera expresa y por separado tanto el IVA como el IEPS que en su caso se cause por esa operación siguiente por favor Ricardo Valdivia sabemos que el reciclope si puede acreditar el IVA de los gastos conforme a la regla 3.13.20 pero ¿qué pasaría con el IVA de las inversiones? ya que como tal no viene explícito en la citada regla ya que solo mencionan gastos y ninguna deducción más como son las inversiones la pregunta es ¿ese IVA de las inversiones es acreditable? si si está relacionado con la actividad la respuesta es sí y te recuerdo que para efecto de IVA en materia de inversiones también se debe de llevar a cabo el acreditamiento cuando la inversión se considere efectivamente pagada si bien es cierto tengo que estar rascando en resolución en lugar de que la ley nos dé la respuesta tengo que considerar la inversión efectivamente pagada recuerda que en caso de que pagues en parcialidades el 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 que va a llevar a cabo la aplicación del acreditamiento del IVA por esa inversión le tiene que pagar directo al proveedor para considerar ese bien efectivamente pagado si se hace a través de un financiamiento y un tercero asume la obligación de pago la persona que compra la inversión tiene derecho a llevar a cabo el acreditamiento de ese impuesto siguiente por favor Elizabeth García recientemente consulté la constancia de situación fiscal de una persona física su actividad es taxista no de plataforma y en su obligación me indica que es presentar declaraciones de ISR de manera mensual no me indica IVA pero al momento de presentar sus pagos me indica que debo presentar como reciclo ¿cuál es el régimen correcto? bueno bien es cierto que en artículos transitorios la autoridad iba a cambiar de manera automática menos que me negara a muchas personas físicas que se ubicaran con las circunstancias y las características para poder tributar en el reciclo seguramente fue lo que sucedió con esta persona con el taxista lo cambiaron de manera automática al régimen simplificado de confianza yo considero a menos que me diga lo contrario me parece un buen régimen para un taxista el porcentaje una cierta simplificación administrativa y por lo tanto bueno pues procuraría actualizar la constancia de obligaciones fiscales para que amarrara contra lo que está prerequisitando la autoridad en los pagos provisionales y bueno pues dejarlo en el régimen simplificado de confianza a menos que me digas bueno pues el taxista le conviene el régimen general va a solicitar comprobantes para aplicar las deducciones etcétera etcétera o le convendría el régimen simplificado de confianza habría que analizarlo pero bueno ahí te dejo el comentario siguiente por favor esta pregunta es de Juan Pablo Rodríguez ¿en qué casos procede la retención del 1.25% de morala física? cuando la persona de la que estamos hablando está tributando en el régimen simplificado de confianza y lleva a cabo una actividad empresarial servicio profesional o arrendamiento a una persona moral repito el reciclo persona física lleva a cabo una actividad empresarial presta un servicio profesional o otorga el uso o goce temporal de un bien a una persona moral se debe llevar a cabo la retención por parte de la persona moral siguiente sí maestro esta pregunta es de Karen Selene una persona cedió de alta el 31 de octubre de este año PF ACT EMP y PROF pero prefiere cambiar a reciclo ¿se puede hacer la modificación y hacer su primera declaración como reciclo? ¿en qué mes dijo? ¿octubre? dijo que el 31 de octubre de este año pues mira técnicamente yo diría que sí técnicamente yo diría que sí se tiene un mes para para cambiar de régimen pero bueno esto te lo digo técnicamente recuerda por favor que las opciones el ejercicio de opciones fiscales se hace por ejercicio completo espero que el próximo año en resolución miscelánea ya te dije ya te contesté este año si no se ha vencido el mes y presentas un aviso de actualización de obligaciones técnicamente te lo debería de aceptar ¿de acuerdo? si te ubicas en todos los supuestos me dices que es una persona que está iniciando actividades por lo tanto debo de asumir que sí te lo debe de aceptar la autoridad fiscal se dio de alta en octubre la primera vez no tiene alguna situación como ser socio de persona moral o tener alguna algún vínculo comercial con una persona moral para tener esa excepción de no poder entrar en el régimen simplificado de confianza lo podrías hacer siempre y cuando se lleve a cabo el cambio antes de que termine el mes ahora bien si no fuera así yo estoy visualizando que no existe disposición en contra de que una vez que te ubiques en los supuestos para poder tributar en el régimen simplificado de confianza puedas ingresar a este régimen es decir en el 2023 ¿sabes qué? 2023 ya estoy en el supuesto estoy llevando a cabo actividades empresariales mi situación fiscal está al día no soy socio de persona moral puedo entrar en el régimen simplificado de confianza no veo no veo disposición bien déjenme comentar algunos temas relacionados con el artículo 113 ¿de acuerdo? y bueno pues basándonos en este fundamento habrá algunas respuestas que que demos de nuestros participantes el artículo 113 nos establece qué personas y con qué actividades van a poder tributar en este régimen estamos ubicando a los contribuyentes personas físicas que realicen aquí verdad me establece únicamente actividades empresariales profesionales que otorgan el uso goce temporal de bienes son tres y aquí esta palabra puede movernos bastante realicen únicamente actividad empresarial profesional otorgan el uso goce temporal de bienes pues yo ya lo decía cuando nació este régimen qué tristeza que el legislador no entienda que la persona física hay que contemplarle si vas a publicar un régimen como este y de hecho ya tenían la experiencia del régimen de incorporación fiscal y no lo aplicaron al régimen simplificado de confianza me explico una persona física me establece expresamente la ley realice únicamente actividad empresarial profesional otorgue en el uso goce temporal de bienes únicamente si bien es cierto hay ingresos que la persona física contemplados en el artículo noventa y tres no estamos obligados a pagar un impuesto me permito recordarte la redacción de ese artículo noventa y tres de la ley del ICR me dice no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos entre ellos bueno las primeras once fracciones nos habla de sueldos y salarios a partir de la siguiente fracción nos habla de ingresos que la persona física puede obtener y que no estamos obligados a sumar a la base grabable entonces ya estábamos criticando el régimen porque bueno una persona física por ejemplo que obtiene ingresos por sueldos y salarios y lleva a cabo alguna de estas tres actividades pues tendría que salirse por la redacción del primer párrafo sabemos que un poco más adelante nos va a permitir a una persona física que obtenga ingresos por sueldos actividad empresarial profesional otorguen el uso goce temporal de bienes va a poder llevar a cabo este tipo de actividad y tributar en el régimen simplificado de confianza es decir puedo tener de acuerdo a ley cuatro actividades y seguir por las primeras tres actividad empresarial servicios profesionales y arrendamiento tributar en el régimen simplificado de confianza en estos tres podemos tributar en este régimen el régimen simplificado de confianza aún cuando además obtengas ingresos por sueldos pues bien ya tenemos identificado este supuesto pero hay otros que insisto el legislador que no entiendo cómo vieron y vivieron el régimen de incorporación fiscal y no lo ven reflejado en el régimen simplificado de confianza ejemplo si técnicamente hablando si mi esposa me regala mil pesos vale eso es un donativo que está contemplado en el artículo noventa y tres de la ley del impuesto sobre la renta es la obtención de un ingreso y por lo tanto técnicamente hablando en términos de este párrafo del primer párrafo de este artículo ciento trece técnicamente tendría que salirme el régimen por el regalo que me hizo mi esposa oye Nicolás pero el noventa y tres contempla los donativos entre cónyuges como un ingreso exento sin ningún tope límite para llevar a cabo este donativo estoy de acuerdo no se asume a la base a la base grabable no se tiene que pagar un impuesto pero en términos del noventa y tres es la obtención de un ingreso técnicamente de acuerdo a este primer párrafo tendría que salirme del régimen que lástima porque esto ya lo habíamos contemplado en el régimen de incorporación fiscal bueno va a haber personas que me digan Nicolás Nicolás en resolución miscelánea permitió obtener ingresos exentos algunos ingresos exentos y no tener que abandonar el régimen simplificado de confianza estoy de acuerdo con ustedes pero me da me da curiosidad que no se hubiese reflejado en ley y tuviésemos que verlo en resolución pero bueno ahorita les muestro la regla de resolución me dice personas físicas que únicamente lleven a cabo estas tres actividades podrán optar por pagar el impuesto siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos ok solamente puedo llevar a cabo estas tres actividades puedo optar por este régimen siempre y cuando el monto de mis ingresos no rebase de tres millones quinientos ¿de acuerdo? hacemos el comentario relacionado con los ingresos exentos que nos podría sacar técnicamente del régimen no te preocupes ahorita te muestro la regla de resolución cuando veamos que también se pueden obtener ingresos por sueldos y salarios en el segundo párrafo que va a pasar para aquellas personas que hubiésemos iniciado actividades alguien me preguntó para personas que iniciaban actividades podremos optar por tributar en este régimen cuando estimamos que en este en ese ejercicio en el que me doy de alta no voy a exceder del límite de los tres millones quinientos mil pesos y establece el cálculo que tengo que hacer cuando inicio actividades inicio actividades en dos mil veintidós que tengo que hacer los primeros días de enero dos mil veintitrés voy a tomar el monto de los ingresos obtenidos en el dos mil veintidós los voy a dividir entre el número de días que haya abarcado tributando en el régimen simplificado de confianza en dos mil veintidós y el resultado lo voy a multiplicar por trescientos sesenta y cinco si el resultado es menor a tres millones quinientos entonces en dos mil veintitrés podré seguir tributando en el régimen simplificado de confianza Evelyn tengo preguntas por favor y maestro gracias esta pregunta es de María del Carmen estoy en RIF y CIS y quiero poner una tiendita adicionaria perdón y quiero poner una tiendita adicionaria a la actividad RIF o entraría como reciclo y optaste por el régimen de incorporación fiscal y repito que las facilidades y las opciones fiscales se ejercen por ejercicios completos si vas a poner una tiendita y estás en el régimen de incorporación que me queda perfectamente claro que es una actividad empresarial por los ingresos obtenidos en la tienda también vas a tener que tributar en el régimen de incorporación fiscal siguiente por favor Beatriz Muñoz si soy persona moral en reciclo y le factura otra persona moral esta me tiene que retener ISR o no no reciclo persona moral a otra persona moral no hay retención esta retención solamente es aplicable para el reciclo de personas físicas siguiente Alma Isabel soy PM reciclo SAS DCB el accionista único tiene participación en otras empresas mi pregunta es ¿puedo seguir tributando en reciclo o cambia el régimen general? no tiene que irse al régimen general una condición para que las personas morales del reciclo puedan tributar en este régimen es que no estén no tengan acciones no tengan participación accionaria en otra persona moral y esto te doy el fundamento es el artículo 206 de la ley del ICR tercer párrafo dice no tributarán conforme a este capítulo las personas morales cuando uno o varios de sus socios accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley de acuerdo entonces la respuesta es que la persona que estuvo en el reciclo persona moral se tendrá que ir al régimen general siguiente por favor María del Rosario respecto al artículo 113.j que nos acaba de indicar entonces la retención del ISR del 1.25 5%